Vamos a empezar quitando el cable negativo de la batería. Y quitando estos tornillos que están en la tapa de bálvula. Quitamos estos cables, los quitamos del medio. Y continuamos quitando este cable de plástico. Vamos a empezar quitando el cable negativo. Vamos a empezar quitando el cable negativo. Aquí vamos a quitar la cablería del internador. Y este tornillo lo vamos a quitar. Para así mover la línea del aire acondicionado hacia un lado. Para así poder trabajar en esa área. Vamos a empezar quitando el cable negativo. Y aquí estamos quitando la varilla del aceite del motor. Y continuamos soltando todos estos tornillos que están en la tapa de bálvula. Vamos a empezar quitando el cable negativo. Vamos a empezar quitando el cable negativo. Continuamos quitando el cable negativo. Continuamos quitando los tornillos que están en las bobinas. En inglés le llaman connection coil. Y quitamos este cable, este plug. Continuamos quitando el cable negativo. Continuamos quitando el cable negativo. Continuamos quitando el cable negativo. Vamos a sacar todo esto. Lo vamos a sacar del medio para así poder trabajar en esta área y sacar la tapa de bálvula. Y aquí en la parte de atrás también tiene otro tornillo que hay que desacarlo. Y esta parte de aquí hay que desacarla del medio. Y así ya sacamos la tapa de bálvula. Y aquí vamos a sacar este tornillo que está en la bomba del power steel. Ahora vamos a sacar la bomba del power steel. y este estornillo en forma de mariposa también hay que soltarlo este estornillo es el que le da la tensión a la correa o polea o banda como le quieran llamar y en la parte de atrás también hay un tornillo que hay que sacarlo y este estornillo en la parte de arriba también y sacamos el tornillo que estaba en la parte de abajo y así ya fácilmente podemos sacar la polea la sacamos de nuevo y y así ya fácilmente podemos sacar la bomba de pavosto de esta forma ya tenemos acceso al alternador el cual también hay que sacarlo y ahora vamos a quitar la llanta, el neumático para así poder trabajar en la parte de abajo y así ya tenéis la puerta de pavosto Aquí vamos a levantar el auto con la ayuda de un gato hidráulico. Y aseguramos el auto con una torre. Y de esta forma sacamos la llanta. Aquí en la parte de abajo estamos asegurando el motor con un gato hidráulico y un pedazo de madera. Y aquí vamos a quitar uno de los puntos del motor. Y cogemos y lo quitamos del medio para así poder trabajar en esa área. Y en la parte de abajo hay otro tornillo que hay que quitarlo para así remover el alternador. Y en la parte de arriba hay otro tornillo. Y aquí tenemos otro tornillo en forma de mariposa que hay que también soltarlo. Este tornillo es el que le da la tensión a la polea, la polea que va al alternador. Y como ven ahí ya sale fácilmente la polea. Y aquí tomamos la polea y la removemos del área de trabajo. Esta pequeña base la vamos a sacar para así trabajar más cómodamente en esa área. Aquí seguimos sacando todos los tornillos. Vamos a desconectar el sensor del árbol de leva. El camshaft sensor. Lo desconectamos y seguimos sacando los tornillos que están aguantando esta pequeña base de plástico. Un pequeño cover de plástico que hay que sacarlo también. Ese tornillo que ven también hay que sacarlo. Para así sacar esa base que ven ahí. Esa base también hay que sacarla del medio para poder trabajar en esa área. Aquí ya ven que ya sacamos el alternador. Ya lo removimos. Y en esa área, esa base tiene dos tornillos más en esa área que hay que removerlo. ¿Qué lo deseas? Trabajo en esa área. ¿Qué? ¿Qué? Y ya está. 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 Ya está. Y 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 también van a necesitar una torre. Van a insertar la llave en el tornillo del cigüeñal. Y van a utilizar la torre como soporte. Puede ser que el tornillo dé un poco de trabajo para sacarlo. Por lo tanto yo les recomiendo que utilicen la ayuda de un tubo como este. Y lo siguiente sería rotarlo en la dirección correcta. Y ahora si ya sacamos el tornillo. Y aquí cuando estén sacando esto hay que tener mucho cuidado. Hay un pin que no se puede perder. Que siempre se me cae. Y en esta ocasión se me cayó de nuevo. Pero hasta ahí lo encontré. Que estén cuidado que no se pierda. Ahí vamos a desconectar el sensor del crankshaft. Cibuñal. Sensor del cigüeñal. Y aquí sacamos estos tornillos para así sacar este cober. Pequeño cober de plástico que tiene. Y aquí ya vamos a sacar el sensor del cigüeñal. Y aquí ya lo tenemos el famoso crankshaft sensor. Y aquí ya lo tenemos el famoso crankshaft sensor. Que es el que le da la tensión a la correa. O a la correa. O a la correa. Y aquí ya está. Y aquí está. Y aquí está. Ya está. Y aquí ya lo tenemos afuera Aquí como pueden ver Ya tenemos el set nuevo Con bomba de agua Vamos a cambiar la bomba de agua también Y ahí ven la correa Está un poquito malgastada Esta correa es original Nunca se ha cambiado Este auto tiene 150.000 millas Y tiene La correa original de fábrica Y la bomba de agua original también O sea que la correa y la bomba de agua Tienen 150.000 millas Duró Duró bastante Aquí vamos a sacar ya La correa del timing belt Y ahora vamos a sacar el tensor El tensor también lo vamos a cambiar Y aquí estamos ya Dejando caer el El anti-freeze Y aquí vamos a cambiar la bomba de agua Aquí ya estamos soltando los tornillos De la bomba de agua De la bomba de agua y aquí ya tenemos la bomba de agua afuera y como dije anteriormente esta bomba es original, nunca se había cambiado en el 150.000 millas y aquí tenemos la nueva y ahora procedemos a poner los tornillos estos tornillos tienen un torque especifico que hay que seguir vamos a poner los tornillos y ahora ponemos el tensor y ahora ponemos el tensor y aquí ponemos ya la correa, el timing belt y procedemos a poner el sensor del cigüeñal y ahora ponemos la correa en la parte de arriba y ahora ponemos el spring, el spring que le da la tensión a la correa y procedemos a poner el tornillo que va en el cigüeñal estamos poniendo estos tornillos simplemente para darle vuelta al motor y de esta manera asegurarnos que la correa no brinque, que no se sale de sitio antes de poner todo de vuelta hay que asegurarse primero que la correa está bien y que no va a brincar de sitio le vamos a dar dos vueltas y la vamos a dejar de nuevo en el mismo lugar que estaba antes y este pin que viene con el set nuevo hay que quitarlo aquí procedemos a apretar ya el tensor de esta manera ahora ponemos antifreeze coolant y de aquí en adelante simplemente poner todo lo que quitamos ponerlo de vuelta gracias por ver este vídeo, hasta la próxima